una pintura de látex es un recubrimiento que están hechos a base de agua se utilizan en nuestro mercado nacional para recubrir las paredes mamposterías cemento y tenemos una amplia gama de colores pues usted podría definir o pintar sus habitaciones eligiendo según la cartilla que se presenta en el mercado y según sus emociones y según su estado de ánimo y por supuesto en función a las habitaciones que usted quiere decorar o pintar el elegir los colores está sujeto a tus emociones y por supuesto como quiere resaltar una habitación como quiere personalizar el lugar donde usted habita es por ello que al momento de fabricar una pintura debemos de tener muy presente la calidad de los insumos las materias primas deberían ser de primera estos tienen que pasar por un control estricto de calidad para poder determinar la idoneidad de estos productos todas las materias primas aprobadas podemos utilizarlas en el proceso de la fabricación de pinturas una pintura está formado por aditivos que pueden ser secuestrantes dispersantes humectantes antiespumantes los espesantes tiene un regulador de ph conservantes para poder poder proteger el recubrimiento y el coalescente para formar la película de la pintura hasta aquí lo correspondiente a los aditivos enseguida el siguiente componente y tal vez uno de los más importantes es el ligante o resina esto es un insumo de mucha importancia una pintura los siguientes componentes no menos importantes son los pigmentos y cargas en los que destacan el dióxido de titanio las cargas el talco el carbonato de calcio extendedores y pigmentos dispersos para dar los colores bien ahora vamos a poder detallar el proceso productivo en primer lugar necesitamos el agua el agua puede ser el agua potable de una red de ceapal ahí no hay problema vamos a echar guardando una parte para luego adicionar los siguientes insumos el tipo linfosfato es un insumo secuestrante para poder secuestrar las sales de magnesio y calcio y eso nos va a ayudar en la humectación esto lo podemos dispersar para poder movilizar en el agua de tal manera que nos ayude a la humectación enseguida adicionamos el dispersante adicionamos todo el dispersante no nos olvidemos que tenemos que desaglomerar los pigmentos que vamos a utilizar en este en este producto el que sigue es el humectante que es un onilfenol de 10 moles de óxido de tilo esto te ayuda básicamente a aumentar y emulsionar algunos solventes que utilizamos los insumos aditivos que vamos a usar durante el proceso como ven esto nos genera una espuma porque es un tenso activo no iónico y tenemos que bajar esto con un antiespumante vamos a echar la mitad del antiespumante porque la segunda parte lo usaremos cuando ya echamos la resina porque ahí también nos forman espumas entonces ya tenemos casi homogenizado todo y vamos a adicionar primero el dióxido de titanio que es el pigmento esto tenemos que dispersarlo muy bien para que nos dé una finesa aproximadamente de 5 gen mano luego adicionamos la sílica pirogénica que es un extendedor del pigmento para que nos ayuden la publición y nos modifiquen la reología de la pintura adicionamos ahora el talco el talco estos talcos el mínimo debe ser maya 400 micronizado en su mundo en mejores los casos luego vamos a echar la tiza que es el carbonato de calcio que también es micrónizado estos son las cargas de una pintura los que lo van a dar cuerpo y van a poder darle una cantidad de sólidos determinados como ven ahí esto todavía está líquido tenemos ya una en dispersión y entonces lo que vamos a hacer enseguida es adicionarlo el espesante celulósico el espesante celulósico es una hidroxietil celulosa que para incorporarlo al sistema le echamos una cantidad de agua hacemos un premio batido para que si vamos a venirse con el agua y no se forme grumos dentro del sistema dentro de la pintura ahí vemos cómo vamos a poder adicionar en forma líquida y esto se agita por un momento unos minutos va a tomar viscosidad vemos ahorita que ya esto ya tiene viscosidad y está ya casi como una pasta entonces lo que tenemos que adicionar ahora es la resina la resina en este caso es una vinila acrílica pero también podría ser una acrílica esteril nada una acrílica pura entonces de acuerdo a la calidad de pintura que nosotros queremos hacer el gigante o resina debe ser elegido la mejor para poder obtener un buen producto este es el que llevar la dureza el que le va a dar la lavabilidad a una pintura látex ya lo hemos incorporado ya esto ha pasado por un tiempo de habitación echamos allí el espesante asociativo para poderlo modificar su reología para poderlo dar una viscosidad adecuada y los demás aditivos como en este caso nos faltan completar no podemos ver ahora ya está un poco mejor la viscosidad ya tenemos ya la pintura casi terminada entonces hasta ahí ya hemos podido ver una pintura base en blanco lo que seguida viene viene es el matizado la elección del color eso será de acuerdo a la carta de colores que uno pueda tener de acuerdo al requerimiento que tiene usamos los amarillos rojos verdes son pigmentos dispersos azules que lo tenemos en el mercado y con eso mezclamos y sacamos el matiz que nosotros queremos obtener en este caso vamos a echar un amarillo para poder sacar ahí por ejemplo ya tenemos un marfil hasta hasta aquí tenemos un martín pero si yo le echo un poquito de rojo vamos a sacar ya un color un poco quizás melón es un colorcito melón un color pastel entonces el tono uno lo puede dar como que finalmente vamos a regular el ph para que el sistema esté uniforme a poner con el conoces de los aditivos se incorporen mejor la estabilidad de la pintura sea mucho más duradera y lo más importante es el bactericida y fungicida eso va a ser que la pintura se conserve dentro del envase y en la pared el control de calidad es muy importante en este caso se está midiendo la viscosidad de la pintura ya terminada vamos a medir la fineza para ver que este producto no tengan partículas sin dispersar y por supuesto para ver el cubrimiento que es o la opacidad cuando está en función cuando te cubre una pared se hace la estabilidad de colores verla el aspecto tiene grumos burbujas hacemos un aplicado y queda como tu patrón para luego guardar esto en el laboratorio de control de calidad a nivel industrial podemos usar tanques gigantes y es esa escala industrial son bailar grandes de mil mil galones y obviamente los insumos que adicionamos también son más escalas mayores la producción industrial ya requiere de maquinarias muchos mayores el sistema de envasado empacado y finalmente una distribución adecuada para llegar a todo el mercado